El trovador Felipe García Vargas es apasionado de la música yucateca. Tiene más de 500 composiciones y lleva orgulloso la cultura más allá de nuestras fronteras. Combina su pasión con la trova y la televisión, porque también se desempeña como productor de noticias tras edición del canal local, donde elabora hace casi tres décadas. En esta ocasión en la sección Yucatecos Destacados rendimos un homenaje a Felipe García Vargas, quien platicó de su pasión por la trova, los momentos difíciles que enfrentó y la satisfacción de difundir la cultura yucateca en otros países. Felipe García es un trovador apasionado por el amor, por la música, por la poesía, pero sobre todo por mi tierra. Amo profundamente a Yucatán y creo que todas mis canciones reflejan precisamente ese amor por la tierra y por las mujeres de mi tierra. Ya casi 30 años entré a trabajar a esta casa televisora, a Sistema Tele Yucatán, el canal 13 de Mérida. Y pues he estado por diferentes puestos durante todos estos años, en los cuales pues ahora sí que he desempeñado con mucho amor y con mucha dedicación todos los encargos que me han hecho, todos los puestos en los que me he desempeñado los he hecho con el profesionalismo que implica cada una de las áreas. El gusto por la música inició en el bachillerato. Tras dejar el fútbol por una lesión en la rodilla, comenzó a tomar clases de guitarra. Sin embargo, por la difícil situación económica de su familia, no pudo continuar. Cuando yo me encontraba en la escuela preparatoria número 2, dentro de lo que es las asignaturas culturales y deportivas, precisamente se daba fútbol y se daba también coro. Yo estuve en la asignatura de fútbol, pero una lesión en mi pie me impidió seguir practicando deportes, por lo cual fue obligatorio que tomara una asignatura cultural y entré al coro de la prepa 2. La música es muy hermosa, nosotros lo hacemos más por amor al arte. Aunque tenemos trabajo, ganamos un dinero bastante bueno a veces, el trabajo a veces escasea, así que no es algo 100% sustentable. En 1984 compuso su primera canción titulada Canto de Hechicería, y luego vendrían muchas más. Algunas le abrieron la puerta por medio de su canal de YouTube a Colombia, donde representó en cuatro ocasiones a la trova yucateca. Viajes que en lugar de dejarle ganancias económicas, representaron riqueza cultural. En 1984, precisamente es cuando compongo mi primera canción, y casualmente fue un bambuco. Ese ritmo tan rico, tan sabroso que nos llegó de Colombia, es precisamente con el cual me inicio como compositor. Mi primera canción se llama Canto de Hechicería, y fue dedicado a mi mujer, a Juanita Barrera, y a partir de eso he hecho, pues yo no sé, creo que más de 500 canciones, de las cuales tengo por allá unas 100 vigentes que todavía canto, interpreto, y eso me ha llevado a conocer otros lugares como Colombia, por ejemplo. Un gestor cultural de allá, Gilberto Cardona López, escucha mi música en YouTube, y me invita para participar en el 2016 como invitado especial de las bodas de plata del concurso nacional del bambuco, realizado en Pereira. Mi música se ha retroalimentado, me gusta llegar y ver qué es lo que está haciendo la comunidad artística en otros lugares. En el sentido hipotético se le preguntó, ¿qué te gustaría ser, trovador o profesional de la televisión? Es una pregunta un poco difícil porque amo mi trabajo, amo mi trabajo en tres edición, pero yo creo que jamás, jamás cambiaría por nada el ser trovador. El crear música es algo que me alimenta el alma. Yo he conocido gente, he conocido lugares, he conocido paisajes, he tenido esas sensaciones de amor y desamor gracias a la música. A nuestro compañero y realizador del noticiero, quien también escribió más de 600 poemas, deseamos el mayor de los éxitos y que su inspiración siga dando frutos. Enhorabuena Felipe García. Con imágenes de Jorge Quimé e información de Álvaro Martínez, Noticias 13 Visión.